Un amor sincero, una firme esperanza, un amor que no deja de brillar. Un corazón ingenuo, que sobre todas las cosas, es capaz de perdonar, sin medida y sin plazón. Ella es María, otra mujer que día a día, ella vive por ti, ella vela por ti, ella es María. Ella es María, otra mujer que día, ella es María, otra mujer que día, ella es María. Ella es María, otra mujer que día, ella es María. La madre de Dios, nos salvó un intendente su misión. Deseamos todos abrazar, deseamos todos cultivar, el espíritu de amor, que en la misma decidió. Deseamos todos, ella es María, otra mujer que día, ella es María. Deseamos todos, 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 ella es María. Gracias.